La cápsula de hoy tiene que ver con la potencial compatibilidad del cristianismo y la teología de la liberación. La teología de la liberación es una corriente marxista de pensamiento en muchas de sus versiones que fue muy popular en América Latina durante los años 60 y 70. Tenía una gran preocupación por la desigualdad, la pobreza y lo que llamaban los marginados del capitalismo en América Latina. Ellos consideraban, muchos teólogos de la liberación decían que la teología se había preocupado excesivamente por la salvación de las almas y por la vida después de la muerte y que no nos preocupábamos suficientemente por el bienestar terrenal de las personas, que había que actuar, que teníamos que enfocarnos en una praxis que fuera verdaderamente cristiana y que fuera transformadora de nuestra existencia terrenal. No todas las corrientes de teología de la liberación eran marxistas, pero muchas de ellas sí lo fueron. No aceptan ni el ateísmo ni el materialismo inherente de muchas de las doctrinas marxistas, pero sí aceptan que la historia se caracteriza por una lucha de clases, que esta lucha requiere violencia para que podamos llegar a la utopía, que es preciso eliminar la propiedad privada y que la verdad de las personas es una verdad particular de su clase social. El padre de la teología de la liberación fue Gustavo Gutiérrez, quien nació en 1928 en Lima, Perú. Se educó en Europa con profesores belgas, franceses, italianos, que le instruyeron en el socialismo europeo. Él regresa al continente latinoamericano y en 1971 publica un libro que se llama Teología de la Liberación. Él además fue consejero de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que tiene su segunda sesión en Medellín en 1968. En esta segunda reunión nosotros podemos notar alguna incidencia de ideas de teología de la liberación, porque se menciona en muchos lugares de los documentos de Medellín temas como pobreza, dependencia, explotación, la necesidad de concientizar a las masas e incluso se menciona la revolución. Un caso particularmente interesante es el de Camilo Torres, que fue un sacerdote colombiano que habla sobre la necesidad de empuñar las armas y que de hecho fue parte del movimiento revolucionario colombiano y murió en combate. Él hablaba de que no habrá revolución hasta que no haya comunismo, comunidad de bienes. Otros autores, además de Gustavo Gutiérrez, que podemos mencionar fueron Juan Luis II, que escribió una teología para los artesanos de la nueva humanidad. José Miguel Bonino, que escribió Cristianos y Marxistas, El reto mutuo a la revolución. Hugo Asmán escribió La teología para una iglesia nómada. Alfredo Fierro escribió El Evangelio militante y Enrique Dussel, Historia y la teología de la liberación. Leonardo y Clodovic Boff escribieron un libro que fue muy popular que se llamaba Introducción a la teología a la liberación, donde dicen que América Latina está en la periferia de los centros de gran poder y es dominada por ellos. Desarrollo y subdesarrollo son dos lados de la misma moneda. Vemos así como mucho del análisis económico que abrazan los teólogos de la liberación tiene que ver con la teoría de la dependencia, que se popularizó también en la región gracias a los escritos de Raúl Prebys. Aquí ellos consideran que el mundo desarrollado es el centro. Nosotros en América Latina constituimos una periferia económica que realmente sufrimos estructuralmente cuando comerciamos con el primer mundo. Los términos de intercambio son desfavorables para la región y se va acentuando nuestra pobreza. En consecuencia, los pobres los hacemos más pobres en la medida en que los ricos se hacen más ricos, no sólo a nivel mundial, sino también internamente en nuestros países. En materia teológica, la teología de la liberación recomienda una praxis, es decir, tenemos que volcarnos en actividades, tenemos que optar por los pobres. Si nosotros no optamos por los pobres o no nos volcamos hacia los pobres, somos parte de una estructura opresora y por lo tanto somos unos partícipes de lo que ellos llaman un pecado social o colectivo. Mencionan mucho a Jesús, hablan sobre el milagro del pan y los peces, sobre la resucitación de la niña de Jairo, sobre el hecho de que Jesús vivió en la pobreza y que criticó mucho a los fariseos que eran económicamente poderosos. En esto quieren ellos sentar, digamos, una base bíblica para su predicción. Consideran que la liberación no es sólo una liberación del alma, sino que también es menester liberar al cuerpo de las injusticias sociales y esta liberación va por la vida de la violencia. Aquí voy a citar a Gustavo Gutiérrez cuando habla que sólo un rompimiento radical con el estatus quo, una profunda transformación del sistema de propiedad privada, el acceso al poder por la clase explotada y una revolución social que rompería esta dependencia, permitiría un cambio hacia una nueva sociedad, una sociedad socialista. Habla también del inescapable momento del cambio radical y de no confundir la violencia injusta de los opresores con la violencia justa de los oprimidos. Habla de una liberación de la cual nosotros nos tenemos que responsabilizar, utilizando a Jesús como modelo porque Él nos libera del pecado, por lo que ellos entienden la opresión y la injusticia social. ¿Cuál es la respuesta del Vaticano a la teología y la liberación? En 1984 y 1986, la Congregación para la Doctrina de la Fe emite dos documentos que fueron principalmente escritos por el Cardenal Joseph Ratzinger, quien posteriormente se convertiría en el Papa Benedicto XVI. En ese entonces él era prefecto de la congregación y él habla sobre la imposibilidad para los cristianos de aceptar la violencia y la lucha de clases. Habla de que los religiosos en particular no pueden participar en una política partidista y que además no podemos suscribir la doctrina marxista. Tenemos que moderar nuestra interpretación de liberación y tenemos que retornar a una descripción o una definición del pecado como una salvación personal y no algo colectivo. Habla sobre la preocupación por la sociedad justa y por los pobres porque efectivamente es materia importante para los cristianos considerar el bienestar de los pobres. Habla sobre la necesidad de ponernos en guardia contra las desviaciones que corren el riesgo de torcer el impulso liberador hacia las amargas decepciones. Ratzinger como Juan Pablo II vivieron la Segunda Guerra Mundial, vivieron los efectos del totalitarismo y de la influencia marxista en Europa y no quieren lo mismo para los países latinoamericanos. En el 2009 Ratzinger vuelve a dar el mismo mensaje a obispos brasileños que se congregan en Roma y les dice que todavía se ven efectos de la teología de la liberación en nuestra región y les recomienda volver a volver a leer los documentos que publicó cuando él era prefecto de la congregación. Habla sobre las consecuencias más o menos visibles hechas de rebelión, división, discordia, ofensa, anarquía que aún se hacen sentir en América Latina y que provocan gran sufrimiento y una grave pérdida de fuerzas vivas. Entonces, en resumen, la teología de la liberación a ojos de nuestros líderes a nivel del Vaticano y otros líderes cristianos no es compatible con las doctrinas cristianas, aunque la preocupación por los pobres tiene que ser prioritaria.